Oh, quiero más sentir la realidad en tu presencia. De cual para que crezcas tú y cada día serás como tú. Que granda mi corazón, que granda mi vida, que tengo mi voluntad. Aquí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Que granda mi corazón, que granda mi vida, que tengo mi voluntad. Aquí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero pensar para que crezcas tú. Yo quiero agradecer y habitar en tu presencia. Yo quiero agradecer y habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Y como tú. Que granda mi corazón, que granda mi corazón. Que granda mi corazón. a mi vida, te entrego mi voluntad, a mí, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero pecar, para que crezcas tú, que brinda mi corazón, que brinda mi vida, te entrego mi voluntad, a mí, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero pecar, para que crezcas tú, yo quiero pecar, para que crezcas tú, yo quiero pecar, para que crezcas tú. ¡Gracias! 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 Soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordar esta mañana, porque así lo quiso Él. Soy tan feliz, 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 por ser mi padre que venció, y recordar esta mañana, por ser mi padre que venció, y recordar esta mañana, y recordar esta mañana, y recordar esta mañana, porque así lo quiso Él. ¡Gracias! 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 estar aquí otra vez, no voy a vivir, no se buscan aquí, grabados en su sangre real, no voy a cantar, no voy a gritar, no voy a cantar, no voy a gritar, cuando los venidos de Dios se juntan aquí, no voy a vivir, no se buscan aquí, grabados en su sangre real, no voy a cantar, no voy a gritar, cuando los venidos de Dios se juntan aquí, no voy a vivir, no se buscan aquí, grabados en su sangre real, no voy a gritar, no voy a gritar, cuando los venidos de Dios se juntan aquí, no voy a gritar, no voy a gritar, no voy a gritar, no voy a gritar, Salva, yo sé que Dios me salvará de aquí, cual cielo debe vivir, yo sé que Dios a mí me libertó, y sé que Dios me salvará de aquí, hola, hola, vida consagrada, yo sé que Dios me salvará de aquí, cual cielo debe vivir. Yo sé que Dios me salvará de aquí, cual cielo debe vivir, yo sé que Dios me salvará de aquí, y voy a guinar, cuando los venidos de Dios se juntan a vivir. ¡Gracias! 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 dice una cita cortita y dice, así que hay solo una cosa que podría cambiar esa situación. Esa era la oración. La oración cambia las cosas. Eso sencillamente hace algo cuando usted ora. Pero decirle que yo soy un testimonio vivo aquí parado frente a ustedes. Entonces, primeramente yo soy oficial de máquina de una nave y mi testimonio es que yo un día me hundí en un barco naufrague en Antamar, muy lejos de acá, un temporal terrible, y le quiero decir que la única forma que Dios me pudo ayudar fue orando. En el momento difícil que usted tenga, Dios le va a ayudar cuando usted ore. Si usted no ora, Dios no le ayudará a usted. Usted le puede pedir muchas cosas a Dios y Dios nunca le va a responder si usted no ora. Así que no haya nada que le impida a usted a orar. Y Dios me dijo allí, ora. Yo le dije, oré, Señor. Ora por tu compañero. Éramos 14 tripulantes y los 14 tripulantes vivieron gracias al Señor. Porque cada testimonio habla de Él. Porque nosotros no somos nada, ¿verdad? No somos nada. Cenar significa nada. Aquí no somos nada, no hay nada en importante. El importante es Él. Así que si usted sabe el canto, ayúdenos a cantar. Hablemos de Cristo. Amén. Hablemos de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo, la vida, al revo de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo, la vida, al revo de Cristo. El rey del rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo, la vida, al revo de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey del rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo, la vida y la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la vida y la verdad, al revo de Cristo. El rey del rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey. El rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey, Señor supremo, por la eternidad, Él es el que yo soy, la verdad, al rey del rey. Un siervo, cenar con su Señor, puede que el barco cae el sol, un esclavo, ser libre, sin palabras, Yo lo sé, pero tú me hiciste, Rey Señor, me he sentado contigo en tu mesa, porque tú eres mi sol, y me has dado tu calor, que en la cruz pagaste mi libertad. La carretera está en su palabra, si usted se coloca en esa carretera, nos veremos al otro lado, pero en esa carretera solo van los limpios de corazón, limpia tu vida, limpia tu alma, porque nos encontraremos en esa mañana de Coria, en el Manta. En la carretera al cielo, nadie puede ir, sin limpio corazón, en la carretera al cielo, en la carretera al cielo, nadie puede ir, sin limpio corazón, en la carretera al cielo, en la carretera al cielo, nadie puede ir, sin limpio corazón, en la carretera al cielo, yo, aún caminaré con mi empezador, la... Amén. 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 En la carretera al cielo, nadie puede ir sin mi corazón, en la carretera al cielo. Yo caminaré con ti, en la carretera al cielo, nadie puede ir sin mi corazón, en la carretera al cielo. Yo caminaré con ti. En la carretera al cielo, nadie puede ir sin mi corazón, en la carretera al cielo. Cuando vengas a su presencia, no seas escaso en adorar. ¡Aplausos! 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 El Señor bendiga esta congregación. Bueno, mi nombre, a muchos ya me conocen, mi nombre es Francisco. Soy de Blanco, pero del sector de Buguiñe. Bien, hermanos, todo esto lo hace el Señor, todo esto hoy día. Hay alegría en mi vida, en mi espíritu, porque he conocido nuevos hermanos. Imagínense, mi espíritu rebosa de alegría. Y quiero, me gusta cantar. Voy a cantar un chorito para empezar. Tengo una alabanza también para cantar. Esta alabanza es muy relacionada a mi vida que era antes, lejos de Dios, y ahora a mi vida que en realidad estoy caminando. Porque el Señor, a todos los hombres pecadores, el Señor lo hace un cambio de vida. Un cambio de vida. Entonces, esto es la alabanza que voy a cantar. Pero voy a cantar el chorito porque estoy listo. Este chorito dice, porque mi pensamiento está en el Señor Jesús. Y este pensamiento también va a estar siempre... Voy a recordarlo a usted, hermanos, por el de haberle conocido. Estoy contento por conocer a jóvenes. Jóvenes, jóvenes, de una temprana edad, que sus pensamientos están en el Señor Jesús. Las señoritas, que vienen de distintas partes, sus pensamientos sean en el Señor Jesús. Amén. Este chorito dice así. Mi pensamiento eres tú, Jesús. 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 Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. 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 Amén. Yo vivo porque mi Jesús vive. Amén. Estamos aquí porque el Señor vive y nos mantiene vivos. Y tenemos que vivir para el Señor Jesús. Porque Él es el que dio su vida. Por mí, por usted. Y resucitó. ¿Para quién resucitó? Para darnos vida. Amén. Y vida en la abundancia. Amén. 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Y también, como somos de tierra, la tierra se está enviiqueciendo. Y nosotros como somos tierra, también vamos enviiqueciendo. Por eso les usamos estos, estos ojitos, en realidad que nos ayudan. Yo no los quería usar, pero ya voy enviiqueciendo. Esta alabanza me trae, recuerdo, lo que fui lejos de Dios. Dice, la letra es muy bonita. Dice, ¡Cuán glorioso es el cambio! ¡Cuán glorioso es el cambio! ¡Gracias! 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 ¡Qué feliz es el hombre, el joven cuando el Señor llega al corazón! me voy a llegar a llevar recuerdos de ese jovencito que daba su gratitud su testimonio el señor lo libró de la muerte ahora es un joven feliz, contento porque el señor le devolvió la vida que le vende la vida y da vida de abundancia el hermano joven va a llegar ya hasta los 90 años sirviendo al señor sirviendo al señor y es muy en cuenta la alabanza que cantó mi hermano derechito para la carretera el vehículo no se puede o el conductor se queda medio dormido en realidad muchas veces va a chocar con los postes de luz entonces hermano derechito porque el señor es derecho él es fiel y verdadero por eso hermanos llevo gratitud de este pueblo que he conocido y no lo conocía gracias también por la atención de mis hermanos de este lugar me sentí igual como si lo haya conocido años con ustedes voy a sentir aprecio cariño con el dios que me voy a ir contento a ese lugar de aquí y voy a contar las maravillas de este ven que Dios que el señor también bendiga a mi amigo pastor floreo voy a estar orando por él y orando por todos ustedes y que nos echen al olvido y cuando el señor venga con mi vida tendré que dejar un buen testimonio a lo mejor a lo mejor ustedes joven van a decir vamos a los funerales hermano francisco le vamos a tirar un puñadito de tierra como se usa en realidad cuando nos vamos a ese lugar pero lo importante si no los vimos yo no los veo a ustedes en esta tierra pecaminosa pero allá en esta nueva tierra allá vamos a ver muchas gracias las cosas que el niño me de hambre yo podría expresar mi amor todo lo que soy todo lo que soy en un lugar en los pies se lo dejo todo el se lo dejo todo el adiós será la gloria adiós será la gloria sea la gloria por lo que ha hecho en ti con su sangre sea la gloria sea la gloria por lo que por lo que ha hecho en ti quisiera quisiera usar la gloria quisiera y ser agradecido por mi Señor que el Señor será la gloria que el Señor que el Señor de mí y se lo dejo que el Señor de ti sea la gloria sea la gloria sea la gloria ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Por su sangre me ha lavado! ¡Su poder me ha transformado! ¡Adiós! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Con su sangre me ha lavado! ¡Su poder me ha transformado! ¡Adiós! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Adiós! ¡Sea la gloria! ¡Adiós! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! ¡Sea la gloria! ¡Sea la gloria! ¡Sea la gloria! ¡Sea la gloria por lo que ha hecho en ti! por lo que ha hecho en mí, por lo que ha hecho en mí, por lo que ha hecho en mí. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.